A diferencia de personas que nacen y crecen en países como Brasil, Cuba, Venezuela, Haití, nosotras aquí no nacemos inmersas sin tabúes y restricciones, sin que la gente lo vea mal, en la espiritualidad y las religiones africanas. Pero en la música, que sonoriza y ambienta nuestros espacios en una ciudad como Cali, está en todas partes. La música como esa narrativa alternativa de la realidad. Y esta mujer a mí personalmente me cambió la vida y me llevó, me empezó a mostrar el camino por el que llegué a Cuba y ahora me permite estar tan cercana de la espiritualidad yorubá. Selena González nació el 16 de marzo de 1928 en un pequeño poblado llamado La Luisa, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, en la República de Cuba. Cantante, compositora, poeta, la referente más importante de la música campesina y guajira, pero también de cantarle con todo el amor a los orillas, a los santos, a la espiritualidad. Hoy en Sol Lazo, que tiene nombre de mujer, precursoras y referentes de la salsa, por Oriente Estéreo 96.0 FM, un especial en este mes de marzo. Voy a compartirles música, obviamente, y fragmentos de la biografía que escribió Mireya Reyes Fanjul, Selena González, una historia de amor. Y aprovecho para invitarles mañana a la audición en la Casa Latina de Gary Domínguez, junto al DJ Guerrante, vamos a programar. Y tenemos la audición llamada Celeste, Selena y Celia. La fecha la escogimos precisamente por el aniversario de Selena González. No se la pierdan. Hay sorpresas y mucha, mucha, mucha música.